Buenas noches, están todos muy listos y concentrados para recibir a un artista que seguramente va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Para mí es un honor presentarles hoy el primer EP, es un trabajo de seis canciones, titulado Cenizas, de Caro Hernández. Tengo que decir que la conozco desde chiquita, literalmente, porque su mamá, Patricia, es una de mis grandes amigas, hicimos contra la universidad, le agradezco mucho que haya pensado a mí para presentar este debut musical de su hija. Están aquí las personas que la han visto crecer, que han visto esa pasión de Caro toda la vida con la música, sus abuelitos, el Capitán Duarte, con su esposa, acompañándola también sus tías, sus primos, bueno, sus amigos más cercanos. Y eso es un poco de lo que ustedes van a encontrar aquí, en este debut musical de Caro, que tiene mucho que ver con lo que ella es, con ese amor profundo que tiene por la música, por el piano, por todo lo que sea el arte. Y que ha venido trabajando desde chiquita, cuando tenía 14 años, ya se decidió por esta pasión suya para hacerla su proyecto de vida. Hoy a los 19, va a presentarnos esta noche, algo de lo que ha venido trabajando con su grupo musical, con la dirección de Jorge Gutiérrez. Y creo que ustedes van a encontrar ahí mucho de esos artistas que la han marcado, que son artistas jóvenes como Beyoncé, Alicia Keys, que tiene mucho de ritmos americanos, pero que ella ha puesto en español y ha puesto, por supuesto, su sabor colombiano. Así que felicito de antemano a los papás del artista, a su hermano, que han sido su apoyo más grande en toda esta vocación musical, a toda la familia que está aquí presente, a sus amigos de siempre, y los invito para que recibamos con un fuerte aplauso a Caro. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Ya no hay aire, no hay suspiros, al vacío todo se fue Tu mentira si funciona ya lo sé Ya no hay aire, no hay suspiros, al vacío todo se fue Tu mentira si funciona ya lo sé Cenizas vuelan despacio alrededor de mí Caminos llenos de olvidos que nadie recorrió Sueños que no cumplí porque quedé en el ayer Lo arriesgué todo por ti y de tu parte todo se fue Corré tras de mí la soledad y no encuentro lugar donde esconderme Ya no sé qué hacer Y al despertar veo el cielo gris y no te encuentro aquí Ya no hay aire, no hay suspiros, al vacío todo se fue Tu mentira si funciona ya lo sé Ya no hay aire, no hay suspiros, al vacío todo se fue Tu mentira si funciona ya lo sé Ya no hay aire, no hay suspiros, al vacío todo se fue Tu mentira si funciona ya lo sé No hay aire, no hay suspiros, al vacío todo se fue Yo estoy cumpliendo desde chiquita Desde chiquita quiero ser así y estoy acaparada Gracias a mis papás, gracias al apoyo de todos ustedes Presentándoles este maravilloso trabajo Y de verdad de todo corazón espero que lo disfruten Y que les guste mucho Bueno, este tema quiero escuchar Creo que ya varios han escuchado pedacitos por ahí Estuvo sonando por ahí en cara con la radio Esperemos que suenen otras más Bueno, este tema se llama Serizas, es el sencillo del álbum Yo creo que ya se tienen que ir aprendiendo el corito Que no es nada difícil Y ahora les voy a presentar las otras canciones Que han sido hasta ahora una sorpresa Porque nadie las conoce Vamos con una canción Que habla un poco De cuando se nos va esa persona especial Y digamos como que uno se siente súper cálido Y está la persona y uno está feliz Y de repente ya se pone frío Entonces, con ustedes, frío Me despierto Y ahora siento Y lo creo Tú no volverás Tú me olvidarás Y yo sigo mi camino Todo se acabó con el tiempo Y poco a poco se murió el sentimiento Todo se acabó con el tiempo Y ahora nado en un desierto Todo se acabó con el tiempo Aquel calor se ha convertido en hielo Todo se acabó con el tiempo Y para mí el día está frío Frío, muero No encuentro refugio Nada creo El día está frío Frío Y siento que moriré Me levanto en la mañana Tomo una taza de café Intentando acabar este frío Que está matándome Pero sigo pensándote Buscándote Tengo ganas de volver grande Sigo preguntándome Por qué Todo se acabó con el tiempo Y poco a poco se murió el sentimiento Todo se acabó con el tiempo Y ahora nado en un desierto Todo se acabó con el tiempo Aquel calor se ha convertido en hielo Todo se acabó con el tiempo Y para mí el día está frío Frío, muero No encuentro refugio Nada creo El día está frío Frío Y siento que moriré No encuentro refugio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para mí el día está frío, frío y muero No encuentro refugio, nada creo Y el día está frío, frío y siento Que moriré Me desperto Nada vuelto a ser igual Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Les gustó? Es como, digamos, la baladita de la luna Que siempre es necesario Bueno La siguiente canción Tiene una historia bastante curiosa Les va a preguntar rápidamente a ver si no les molesta Resulta que un día Fui aquí con el señor Al concierto del Kanka Y Ya digamos que nada No sé, no había sido como un buen día para mí Y todo Y cuando salimos nos quedamos sentados En Irlandén ¿Cierto? Esperando ver Qué hacer con nuestras vidas Cuando de repente vemos salir Era el querido guitarrista del Kanka Evidentemente tocaba saludarlo Hola, ¿cómo estás? Soy chévere Los saludamos Estuvimos hablando un rato Todo Después como de unos 20 minutos Para un taxi Y nos dice Súbanse que nos vamos a una fiesta Y pues Bueno Yo le dije Mamá Lo siento Y no llego Resulta que llegamos a este sitio Y yo Desde afuera Casi me muero Porque escuché Una frase que decía Vida que ha venido Para llenarme de color el alma ¿Alguien sabe de quién es eso? Vicente García Oigan, yo casi me muero De verdad Ustedes no se imaginan La fan de Vicente García Claro Ese día Había un montón de gente Que yo dije En la vida Iba a estar con ellos Y bueno Resulta que entramos Estuvimos Súper felices Todo Y evidentemente Era como una reunión De músicos Entonces la música La alegría Oigan, yo Yo no sé Yo me sentía realizada Yo sentía una energía Desde la punta del pie Hasta la punta del pelo Creo que llegué a mi casa Ese día Mamá Si me corriges Como a las cuatro y media En la mañana Yo le dije que no llegaba Pero llegué Y Oigan, yo Simplemente llegué Y yo dije Yo amo la música Yo no puedo con esto O sea El amor que yo tenía En ese momento Por la música Fue tan grande Que yo no me podía dormir Y yo pensaba Y pensaba Y me decían ¿Qué hago? Quiero dormir Estoy cansada Tengo clase Y pues Qué más bueno Que liberar esa emoción Escribiendo una canción Entonces Antes de Antes de ir con esta canción Quiero que le demos Un muy fuerte aplauso A la música Porque estamos acá Por esto Y Ya que estamos celebrando la música Les voy a presentar Mis queridas músicas A mi izquierda Gran señor Gran bajo Nicolás Álvarez Por favor Un aplauso Por ahí atrás Te quiza El querido de las secuencias Mi querido novio Mi querido novio Tres increíbles cantantes Daniela García Y Peleón Y Andra Un aplauso Por favor Para este Por aquí atrás Si lo hagan Si se asoma El de los grandes audífonos Miguel Sánchez Es baterista Y aquí a mi derecha Un gran amigo Y trae la guitarrista Seostia Lugo A la próxima Bueno vamos con la canción Y aquí a mi derecha Mi felicidad, mi exigencia, mi suerte es tu padre Llegas todos mis espacios Con tu triste lugar, con tu vida de felicidad No hay nada más que lo que tuve en ese lugar No hay nada más que lo que tuve en ese lugar No hay nada más que lo que tuve en ese lugar De mi vida de felicidad No hay nada más que lo que tuve en ese lugar Con tu vivimos sonriendo, con tu vivimos soñando Vivo disfrutando y vivo cantando Con tu vivimos sonriendo, con tu vivimos soñando Vivo disfrutando y vivo cantando No hay nada más que lo que tuve en ese lugar No me voy a quedar aparenta, una acción Que se me hace un pedazo, que se me hace un ser Cuando hay un efecto, si es que así es No me voy a llegar corriendo por mi miedo No me voy a quedar sin vida, pero no me voy a quedar No me voy a quedar más, no me voy a quedar sin lugar No me voy a quedar sin lugar, no me voy a quedar No me voy a quedar sin vida, no me voy a quedar Claro que hay para yo queanim No me voy a quedar sin vida, no me voy a quedar sin lugar No me voy a quedar sin lugar, no me voy a quedar sin lugar Música Con un aplauso muy grande Ya lo vamos a hacer regalo Y ya lo vamos a hacer Y ya lo vamos a hacer Que bueno, esa es la canción Fue la última canción que se compuso Si no soy sincera Suscribo yo Pero salió la verdad Una canción que Es de mis favoritos del álbum Porque creo que el relato un poco más Como El lado de la dignidad humana Que muchas veces Y me incluyo porque me ha pasado Uno ve el artista parado allá Y uno cree pues El artista O sea El ídolo O sea Y yo voy a ser el indicador Por favor Pero si se nos olvida Que somos seres humanos Que sentimos Lloramos Mucho Nos reímos Tenemos muchas Muchas emociones Que a veces Que a veces es muy difícil Controlar Y que no está mal sentido Que muchas veces pues No sé El mundo nos ha dicho Como No puedo llorar O sea Que vos Si eres hombre No llores ¿Veas? Y no es así Somos seres humanos Nacimos para sentir Y esta canción Es una invitación A Listo Lloras Sientes de triste Si a veces la vida Bueno es una desgracia Y todo Pero mañana es un nuevo día Y va a salir el sol Y tú puedes Puedes seguir adelante Que si todos nosotros podemos Tú también puedes Con ustedes Juego de emociones A A A A Un momento de estrellas A veces no sé quién soy Me llego a mi alrededor Me sueño realidad De lo que me hablas no sé si será verdad Me muero al espejo y me vuelvo a brindar Si es que se conmigo en felicidad Me busco respuestas con la suelda Momentos felices y otros de soledad Es el tiempo de emociones Es el tiempo de ver mis canciones La de la fe de la ciudad La de la fe de la fe de la joven Me llego a mi hoy Sin miedo de emociones Sin miedo de mis canciones Son tantas sensaciones Pensadas sin razones En la fe de mi no me quiero despertar Por el sentimiento del poder Con el silencio final Si no quiere avanzar Si llega el momento que me ponen mal Si me pago en mi corazón Me llego en mi corazón Por la cuenta nada más El silencio es correcto Pero voy sin ti Yo creo que tú Me llego a mi mano Es que porque no se me hace sentir No, no, no El cerebro de emociones Cuando estuvieron en mis canciones La vida de felicidad Con la tristeza espero que voy Espero que voy No, no, no El cerebro de emociones Seguro de mis canciones Son las sensaciones En cada situación Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Mis ojos No, 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 no. Es un tiempo de emociones, es una verdad de administraciones, es la vida que reivindirá. Es una verdad de tristeza, pero aquí voy, pero aquí voy. Es un tiempo de emociones, no superan en mis canciones. Son tantas desfasiones, que tragas y brazones. Na, 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 na. ¿Qué suerte, sí? Nos emocionamos un poquito, ya no. Te lo he hecho solo. Y con salud. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Bueno, siguiente tema, la que le hemos cantado a la música, al desamor, a las emociones ¿Por qué no cantarle el amor? La siguiente canción, digamos que es la canción de amor del disco Pero es un poco diferente porque uno tiene que ver esto como una fiesta, ¿sí? Como ganas de bailar, que yo te veo y me explota todo Así que esta canción va un poco más por ese lado, por el baile, por la alegría de querer a alguien Si lo han sentido, espero que se sientan muy identificados con esto ¡Gracias! 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 encuéstramelo bueno, me cambié porque es como no es fácil bailar salsa con zapatos antes, ¿no? vamos con esta es una canción que en realidad no fue grabada exclusivamente para cenizas sino que esta canción la grabamos en diciembre del año pasado, se me hizo mal para una audiencia que tenía yo parado en la universidad y estuvo como chévere entonces, ¿por qué no agregarle a cenizas? esto es un cover de una cantante cubana que se llama Elena probablemente la hayan escuchado porque es un dueto con Alejandra Sáenz yo no sé si la reconocen por el nombre que se llama Tu Corazón ¿alguien la reconoce? oh, la reconoce más y le digo que me condenaba cien años que me cierre y si te besó hola, seré, que les gustó mucho hola, seré, que les gustó mucho y si te pasen tan largo y me ocurre y si te pasen tan largo y me ocurre y si te pasen tan largo y me ocurre a conocer el viejo salto yo y si te pasen tan largo y me ocurre y si te pasen tan largo y me ocurre que sí te pasen tan largo y me ocurre Me quiero por el sol Lo arreglas y manos no te pierdas en mi cancio Déjame decirle, dime cómo se te cae Me quiero tener más, me quiero arreglar sin cancio No te pierdas en mi cancio, dime cómo se te cae Casi duele el alma, pero si no puedo, cuando empecé En mi cerebro sale el alma, tu boca es nada, no dejes quedar Eso todo me da la tristeza, voy a ser, si no puedo, si no puedo escapar Y para más que se cambian recuerdos, todo me da la tristeza, voy a ser, si no puedo escapar Y me quiero morir, aguantar lo que siento, todo lo que yo veo, no te hago un beso En mi cerebro hace nada, no sabe que estoy en el cielo, no me da la tristeza Y me quiero morir, en mi cerebro se escucha un beso En mi cerebro hace nada, no me da la tristeza, voy a ser, si no puedo escapar Y me quiero morir, en mi cerebro se escucha un beso Y me quiero morir, en mi cerebro se escucha un beso En mi cerebro hace nada, no me da la tristeza, voy a ser, si no puedo escapar Pa' esperarte lo que quieras Lo que yo te dejo mi sentimiento es un frío que es Me tengo todo lo que me hizo Ojalá lo que es mi corazón Eso que ya me hago con el sol No me enamoré, no me enamoré 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 No me enamoré Gracias, Eudes, un aplauso en el bar Bueno, aquí Aquí llegamos al final Como ya la hicimos una vez Ya la hemos hecho antes La letra está escrita en Facebook Ya se la deben saber Bueno, muchas gracias de verdad a todos por venir Pero de verdad agradecer un montón, un montón A mi papá Un aplauso por favor Y a mi mamá Porque sin ellos De verdad nada de esto que ustedes están viendo Y nada de lo que ustedes van a escuchar Cuando compren la lista Porque obviamente todos lo van a comprar Sería posible sin ellos En la ayuda de ellos De verdad muchas gracias también a Jorge Mi productor A Mauricio A Mauricio A Mauricio A Mauricio Muchas gracias a 440 Por prestarnos el lugar Para este gran evento Muchas gracias Y gran aplauso A todos ellos A mi profesora de canto Claudia Chiachi A mi profesora de baile Yemalac Y a todos ustedes Un fuerte fuerte aplauso Por estar acá Porque si estamos acá Es porque nos apoyamos Aprovecho de una vez Todos van a comer sus celulares Y van a abrir Algunas de las siguientes Spotify Deezer iTunes Google Music El que tengan en el celular Y van a escribir Caro Hernández ¿Alguien me dice que aparece? ¿Qué vieron? No escucho Como vieron CEMISESGA Está en plataformas digitales Señoras y señores Esto de verdad Es muy emocionante O sea ¿Quién se imagina Que alguna vez Alguien lo va a escuchar Aún en Spotify Pero ahí está Para que la descarguen Compartan la música De verdad Que llegue nuestra música A todos Todos los rincones del mundo Además ahorita Que acabemos El show Van a poder adquirir Los discos Primicia La primera vez Que se venden los discos Y Nada Muchas 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 Gracias por venir Mamá Y Terminemos esto Con ustedes Gracias. 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 Ahora, a compromisos. Gracias. ¡Nos quiero mucho a todos, carajo! ¡Y que siga la lupa! Un, dos, tres, y... A veces no sé quién soy Me pierdo a mi alrededor El sueño, realidad De tanto que me hablan No sé si será verdad Me miro al espejo Y me pongo a pensar Si este es el camino A mi felicidad Y busco respuestas Y busco respuestas No las puedo hallar Momentos felices Y otros de soledad Es un juego de emociones Que se liberan en mis canciones Son tantas sensaciones Son tantas sensaciones Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Otras de tristeza Otras de tristeza Pero aquí voy Pero aquí voy Es un juego de emociones Que se liberan en mis canciones Que se liberan en mis canciones Son tantas sensaciones Que estallan sin razones Nononanananananananana ¡Suscríbete!